Somos más que un partido, somos más que tradición Somos hombres y mujeres con una nueva visión De un Panamá que camina en una nueva dirección Con esperanza, justicia y democracia de verdad Consigue la estrella, la estrella verde Y caminemos todos juntos por la paz Sigue la estrella, la estrella verde Con el Partido Popular, las metas a alcanzar Habla pueblo, habla, tuyo es el mañana Ama y no permitas que roben tus palabras Luchamos por la democracia de hoy Luchamos por un nuevo rumbo Llevando a Panamá hasta el primer mundo Sigue la estrella, la estrella verde Y caminemos todos juntos por la paz Sigue la estrella, la estrella verde Con el Partido Popular, las metas a alcanzar Somos más que un partido, somos más que tradición Somos hombres y mujeres con una nueva visión De un Panamá que camina en una nueva dirección Con esperanza, justicia y democracia de verdad Sigue la estrella, la estrella verde Y caminemos todos juntos por la paz Sigue la estrella, la estrella verde Con el Partido Popular, las metas a alcanzar Habla pueblo, habla, tuyo es el mañana Ama y no permitas que roben tus palabras Luchamos por la democracia de hoy Luchamos por un nuevo rumbo Llevando a Panamá hasta el primer mundo Sigue la estrella, la estrella verde Y caminemos todos juntos por la paz Sigue la estrella, la estrella verde Con el Partido Popular, las metas a alcanzar